La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Este día hemos girado la invitación para un grupo de diputados del Partido Arena Para hablar con respecto a la expectativa del Congreso Que para el próximo sábado este Instituto Político pretende realizar Y donde se espera se aborden diferentes aspectos relacionados con el trabajo a seguir por delante Así como pueden surgir cosas novedosas para el partido Creo que también hay ciertas cosas en las que se deben de resolver Decían algunos miembros organizadores Y de forma muy puntual aspectos que podrían generar grandes cambios Dentro de la estructura dirigencial del partido Esta mañana la opinión de nuestros invitados con relación a este evento crucial En la que también la figura de Francisco Flores viene a ser punto de discusión Porque para algunos consideran que el partido debe de generar la expulsión Del expresidente Francisco Flores antes de poder realizar este congreso Y así mostrar verdadero interés por ir cambiando las cosas dentro del partido ¿Qué opinan nuestros invitados esta mañana? Pues le invito a usted a que me acompañe y lo conozca ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son los comentarios que ustedes tienen? Comienzo con usted Ingeniero Bueno, gracias Muy buenos días pueblo saboreño Siempre es un gusto estar aquí ante las cámaras para informarles Lo que está pasando en el país y en nuestro partido La verdad es que las expectativas son que después de este congreso Salga una arena renovada De cara a los cambios que en años atrás Ha tenido la política interna del Salvador Y la política como todos sabemos es una cosa dinámica Es una cosa cambiante Y todos los partidos políticos tienen que hacer un alto en el camino Pero la casa, llamémosle arena es la casa Tampoco se trata de botarla No se trata de demolerla Se trata de abrir ventanas, abrir puertas Hacer algunas remodelaciones Cambiar posiblemente algún mobiliario Pero la casa está ahí Creo que lo más importante que nosotros deberíamos Yo creo que trataremos que el congreso se centre muchísimo en eso Y quizás no tanto en que se va Que va a entrar nueva gente o nuevos mandos Las estructuras están La organización existe, está ahí Obviamente siempre hay cambio Gente que nueva gente sale, gente entra Pero quizás lo más importante desde mi perspectiva Es darnos cuenta De que más de la mitad Nosotros decimos la mitad Porque prácticamente esos fueron los resultados conocidos De la población nos dio su voto Entonces yo creo que tenemos que capitalizar Para bien del país Porque al final de cuentas el partido Es un medio para gobernar mejor el Salvador Yo así lo veo, no es un fin Entonces yo creo que debemos buscar la manera De capitalizar De mantener ese interés De integrar nuevos grupos, nuevas personas Y no necesariamente dentro de las estructuras Conociendo la opinión de ustedes Frente a la expectativa que puede generar Este evento para el día sábado Y de la cual pues desde luego Tenemos muchos otros elementos que abordarlos esta mañana ¿Cuál es su expectativa, diputada? Bueno, yo me siento sumamente optimista Con la celebración de este Congreso Siento que ha habido una participación importante De parte de nuestra base De nuestras estructuras De nuestra dirigencia Ha habido más de 8 mil consultas Ya que se han hecho a nivel de todo el territorio Y yo creo que esto es fundamental El de dejar que todo el partido pueda expresarse Pero no solamente el partido Sino que se puedan expresar también otras personas Que nos dieron su apoyo Durante la pasada elección Y particularmente el 9M Como lo llamamos Hay un millón 500 mil salvadoreños Que se expresaron en favor De tener un país democrático Pero la importancia de abrir Los partidos políticos a los ciudadanos La importancia de que en arena Se sientan cómodos A gusto No solamente los que pertenecemos A ese partido Sino esos millón 500 mil votos Que recibimos Todos nos debemos sentir a gusto Todos nos debemos sentir Que podemos expresarnos A través de ese partido político Que hemos escogido La política es cambiante Nunca está estática Y arena tiene que estar al día Con esa nueva política Si va a salir, yo insisto Una arena renovada Una arena adecuada A los tiempos políticos De este momento Una arena adecuada A lo que viene hacia el futuro Cómo debemos de actuar Cómo debemos de funcionar Y además Cómo se va a reestructurar Si en caso de esa es Lo que hay que hacer Cómo se va a reestructurar arena Posiblemente Ahí incluso van a salir Alguna modificación De los estatutos posiblemente Porque para hacer Algunos de los cambios Que ahí se sugieran O la reestructuración Que ahí se sugiera Es posible que hay necesidad De cambiar estatutos Ayer tuve La oportunidad De escuchar Una exponencial Digamos Exposición Valga la redundancia Del ingeniero Mauricio Chussi En un En un canal Amigo Una entrevista Donde él hacía Desde luego Varios Análisis Y entre ellos Hacía precisamente De los partidos políticos Y él decía Que uno de los principales Retos que arena Tiene De cara a este congreso Es en primer lugar Llegar ya Con Verdaderas muestras De querer cambiar La forma en como se ha venido Tratando el partido Y uno de los principales Mensajes Sería La de poder Expulsar inmediatamente Al expresidente Francisco Flores Por todo Este daño Que le ha hecho A la imagen Del partido ¿Qué piensan ustedes Al respecto? Vale más Una onza De lealtad Que un quintal De sabiduría Yo creo que en el caso Flores Ha habido Ni mucha sabiduría Y ninguna lealtad Esa es mi impresión Yo creo que el hombre Prácticamente ya está afuera O sea Y no vamos a hacer un congreso Para expulsar a Paco Flores ¿Y qué está esperando Al partido O la dirigencia Para expulsarlo Como lo han hecho Bueno está suspendido Prácticamente está suspendido Dirigentes Que no se ha hecho Formalmente Pero El hombre está afuera El caso Flores Está afuera Es una página Que ya se le dio vuelta Y ya es una cuestión De forma Que si se expulsa Que si se suspende Que si qué Pero ese tema Ya está afuera Y si creo que mando un mensaje Les traslado Un poco La inquietud Que fuera Dentro de la estructura Del partido A lo mejor Se maneja ¿Por qué No lo han expulsado? Y no es porque En este caso Estoy trasladando eso No es que yo lo quiera Para comenzar Yo pienso Simplemente pregunto ¿Por qué Se ha tardado El partido En expulsar? Tal vez porque No ha sido juzgado Todavía Es que No mira Pero Elías Antonio Saca Ah no pero es que Eso fue más evidente No es que ahí no Ahí hubo traición Abierta Es que la Otra cosa Creo que hay una traición Pero no del mismo calibre Y no tan abierta Como sucedió En el otro caso Para mí Ernesto Pero ninguno De los dos son ya Parte de arena Prácticamente Él no debería estar En el partido Y el fin De cualquier partido Político Es poder Solucionar La problemática En un país En cuanto a los apoyos Que vamos a dar Al nuevo gobierno Para poder Solucionar Los problemas Fundamentales Vamos a un diálogo Mañana viernes Inicia el diálogo Allí arena Tiene que presentarse De una manera renovada Como una oposición Política Constructiva Firme pero constructiva Y con una claridad Que dentro del partido Existe un comité De ética Que está formado Por tres personas De renombre Dentro del partido Quienes son Los que toman Ese tipo de decisiones Por alguna razón No han todavía Tomado la decisión De expulsarlo En mi opinión particular Debería de hacerse Lo que si hicieron ellos Fue quitarle Todos los privilegios Como miembro del partido Al expresidente Francisco Flores Él está suspendido Dentro del partido Está bien que Que todos Que a todos Se les acuse Está bien que pongamos Siempre digo yo La mesa nivelada Y que también Hay acusaciones Para otros Pero Sí pero el caso De Francisco Flores Se vuelve un poco diferente Porque Francisco Flores Es básicamente Un Ha confesado De acuerdo Que él cometió Ese pecado De acuerdo Los demás Nada más se les está acusando Y lo más probable Yo estoy seguro Que así es Que no tiene ninguna culpa Pero Francisco Flores Ya aceptó su culpa ¿Cuáles son las cosas Que creen Ustedes deben de tratarse Puntualmente en el Congreso? Mi impresión es que Entramos al partido Fortalecidos No hay duda De que ese espaldarazo De la población El 9 de marzo El haber recibido Un millón Quinientos mil votos Y prácticamente Haber ganado Muchas cosas Que discutir Ahora ya se admite El recurso ahí Contra el magistrado Chicas Yo creo que Pudimos haber ganado La población La población Estar también Dentro de lo que Es la estructura Bueno Ese es un tema Entonces Ahí hay aspectos puntuales ¿Qué piensan ustedes? Esto de los expresidentes Es un tema Eso es parte de la discusión Es parte de la discusión Es que hay Pero en particular En este caso Los expresidentes Nosotros los fundadores Siempre hemos sostenido Que los expresidentes No deben de formar Parte orgánica Del partido Ellos deben de estar Detrás de la pantalla Como asesores Para que se les haga A ellos Alguna pregunta Que se les pida Alguna asesoría En algún sentido En algo particular Y obviamente Los tenemos que tener Si aquí no hay escuela Para ser presidente Y los presidentes Ya fueron Ya tienen la experiencia Y eso Debemos que ocuparlo Ellos si ya fueron A la universidad De ser presidente De la república Ni siquiera La ley de partidos políticos Se dejó obligatoria Y eso si conduce A alguna separación Dentro del partido Alguna controversia Dentro del partido También está Un punto de discusión Que estoy seguro Que va a salir ahí Es de que en la elección De las autoridades Del partido Se haga de forma secreta Y no a mano alzada Como lo mandan los estatutos De cambiarse A que sea De una forma secreta Allí es uno de los lugares Donde hay que cambiar Los estatutos Necesariamente Tienes que hablar Por ejemplo De cómo se selecciona Los candidatos Alcaldes De cómo se seleccionan Los candidatos A diputados El método El método De cómo se van a seleccionar De cómo se va a seleccionar La dirigencia Cómo seleccionar Los candidatos Alcaldes Alcaldes A diputados A diputados A puesto de elección Por ejemplo A criterio de ustedes El doctor Norman Quijano Debe reelegirlo El partido Como candidato Por San Salvador Todavía no El ganó San Salvador Pero no está todavía Definido Yo si fuera él No me proclamaría Desde ya Como el futuro candidato Yo esperaría Pregunto de nuevo Esto El doctor Norman Quijano No es un fuerte potencial Para continuar al frente De la alcaldía Por supuesto Que sí lo es Por supuesto Pero hay que esperar También ver otras Hay que esperar Otras alternativas Y que finalmente El partido decida Postularlo Una vez postulado Por el partido Ya la decisión Es del pueblo Si van a votar Por él o no Esa figura De que Arena tiene dueños Y a los dueños Hay que mandarlos Digamos a volar Y que sean Precisamente Su base Su gente La que verdaderamente Tome las decisiones Del partido Yo creo que hay más leyenda Hay más leyenda Que realidad Es que Arena No tiene dueño Es que Yo creo que lo que hay que fortalecer Es la militancia Del partido Y que todos realmente Asuman el papel que tienen Y la responsabilidad De ese espacio político Que está ocupando cada uno ¿Cómo incorporar Aquellos sectores Que de alguna manera Jugaron un papel importante En este último proceso De elección Bueno, mire El grupo 300 Se unieron varios Pero que no se sentían representados Son jóvenes Yo diría que la mitad Han sido areneros Desde que nacieron El mensaje La imagen Que Arena Debe saber proyectar Es que somos Una oposición sana Que realmente Somos la única oposición ¿Cómo incorporar esos sectores? Debe de salir del Congreso La directriz La forma de cómo incorporar No Es que no puedes tener Un millón y medio de personas En la estructura del partido Yo les pregunto Mira que es importante Para ustedes A los alegrados Para la democracia Mira esto y esto Arena le da la iniciativa Tener razón Eso es bueno Y no todos Son de derecha Muchísima gente Que votó por nosotros Es izquierda Y muchísima gente Que venía votado Por el frente Es que tenemos Que oír esas opiniones Eso es el análisis Que debemos hacer Y eso Por ejemplo Si del Congreso sacáramos Una línea Y una estrategia Para realmente Ser una oposición Fuerte El Congreso Va a ser un éxito Yo creo que tenemos Que construir Una visión De país De arena Para mí Arena Debe volcarse A lo social ¿Cuál es la problemática De país? La problemática En este país Es la pobreza Que hoy hay personas Que han encontrado Que volverse diputados De arena Es un gran negocio Llegan a ser Diputados de arena Y después Por un millón Dos millones de dólares Se venden Mire que bonito Esa es Lo que muchas personas Piensan Y han vendido al país ¿Cómo se dirige el partido? Correcto Hay que escuchar Alfredo Menalagos Su opinión Hay que escucharla Él es un hombre de derecha Y tiene opiniones Sobre el partido Hay que escucharlo Y hay que analizar Lo que él dice Y ver si realmente Vale la pena Tomarlo en cuenta Ese es el proceso Pero escucharlo Significa tenerlo Desde que yo lo conozco Estar hablando Y hablando Y hablando Y incorporarlo Yo estoy seguro No te puedo enumerar ninguna Pero yo estoy seguro Que opiniones Que Alfredo ha dado Se han analizado en arena Y posiblemente Se han tomado en consideración ¿En arena no pueden haber Voces disidentes? Claro Sí debe haber Voces disidentes Toda la vida hay Incluso las hay Internamente Dentro del partido De la estructura Yo a la mitad del tiempo Soy disidente Sí Dentro de nosotros mismos A veces estamos Contrapunteando Ideas diferentes Pero disidente Total y absolutamente Leal El momento Que yo Me quiera cambiar De partido Me voy a mi casa Mejor En la medida Que un partido Se va fortaleciendo Los demás partidos También tienen que dejar Y voy a ocupar Un término Ojalá nadie me venga Aquí a acusar Tienen que dejar El oportunismo político Todos los partidos Deben también Ser contrapartes Con las que podamos Dialogar Los actores políticos También Debe la sociedad Incorporarse En este En este diálogo Que no corresponde Únicamente a los partidos Pero los partidos Mientras Siga habiendo El transfugismo Como se llama Yo lo llamo Soborno político Nosotros no podemos Cambiar a los demás partidos La población Tal vez sí A través del voto Lo que yo creo Y tú estarás de acuerdo Que sí debemos hacer Y podemos hacer Es demostrarle A la población Que ARENA es diferente Que ARENA es confiable Eso sí podemos hacer Y eso no hace Que los demás partidos Cambien Ser transparentes Pero a través De la conducta nuestra Exactamente Pero primero Tienes que hacer tu tarea Ya es bastante difícil Mantener sano Tu partido Y ya tenemos Los ejemplos Tristemente Como para Pretender Sanear a los demás La obligación Mi Ya siento yo Es demostrar Que somos honrados Que somos capaces Y que somos confiables Transfugismo En la asamblea No lo vas a eliminar Si no hay una ley De otra manera No lo vas a cambiar Porque mira Caballero Don Dinero Ahí no vale Compra voluntad Correcto Debe Debe de haber una ley Y es la única forma Que eso puede cambiar Quedando el ejemplo No es así Tiene que Si es constituyente Pero una ley Lo tiene que hacer Tuvimos la oportunidad De oro Cuando se modificó El código Yo soy secretario De la comisión De reformas electorales ¿Y por qué no se hizo? Porque nadie quiso Fuimos aves En el desierto Tratando De ponerle un freno Del transfugismo Uno de los aspectos Que podrían mostrar Cambios Arena Es la propuesta De categorizar El tiempo De participación En cargos Públicos El caso De El FMLN Tiene un periodo Para 13 De diputados Arena no los tiene ¿Qué piensan ustedes Alrededor de Digamos De esta moción Como tal? No es así De fácil Llegar Y trabajar Digamos Un periodo Y pensar Uno o dos Periodos Y va para afuera Yo creo que hay que valorar Hay que valorar Este tema Hay que discutirlo Hay que hablar De la preparación De los nuevos liderazgos Hay que hablar De los viveros Del partido Para ver también Qué es lo que se va a ir preparando Lo que funciona bien Lo que va bien No hay por qué repararlo Se está funcionando bien Fíjate por ejemplo Así dicen los gringos Y voy a Y fíjate por ejemplo Y te voy a poner Así es Y te voy a poner un ejemplo Doña Milagro Navas Tiene mucho tiempo De estar en Antiguo Cuscatlán Pero a la vez Antiguo Cuscatlán Es el municipio Mejor organizado Y el más rico De todo el país Que Arena En ese sentido Tiene todas las herramientas Para el que quiera Ingresar al partido A participar Como estructura O en alguna otra forma Tiene la forma Bien sencilla De hacerlo Y pasé 10 años Dentro de las estructuras Del partido 10 años Antes De ser diputado En el 91 Claro No digo que Todos tienen que esperar 10 años Pero tal vez Espere más Porque yo no tenía interés Mira Lo demostré Me dijeron Si te lo ha ganado Dale Mira Yo fui fundador Durante 30 años Para optar A un texto O sea Que quizás Yo sé que eso Te lleva de la delantera Mejor a mí Porque yo Yo llegué sin padrino Llegué caminando Al partido Y al tiempo Me logré llegar A la vicepresidenta No se puede No se puede De ninguna manera Subestimar La sabiduría popular Si no hubiera La gente Tiene tan claro Que es lo que conviene Y lo que no conviene Y cada día Va creciendo En En esa En entender Que es lo que más Conviene para el país Yo no veo Las primarias Aquí en El Salvador Ni cerca Para escoger A los alcaldes Menos para los diputados Arena Le ha demostrado Arena Que eso da como no ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Fui yo? ¿Fue Paco? ¿Ese no fue la primaria? ¿Pero fue un remedio de primaria? No Ese fue un reality show Manipulado Por el expresidente Pero ya te digo Pero esas fueron unas primarias Eso no fue primaria Esas fueron unas primarias Que se manipularon Esa es la verdad Primaria Primaria Manipulada Primaria con candidato anunciado Porque ya no sabía Que iba a ganar Primaria con candidato anunciado Con análisis periodístico profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto y más Es su programa de opinión Diálogo Con Ernesto López Música Música CC por Antarctica Films Argentina